A ellos no les interesa el bienestar, a ellos les vale. Ellos con estar bien, ellos, todo está bien. Ah, no, claro, que se suspenda todo, pero que haya seguridad. Y si realmente se gastó más de lo que se ganó, pues realmente sería mejor quitarla, pero será hacer un análisis sobre eso, gastos sobre ganancias, es todo. Somos uno de los municipios más violentos del país, yo también tengo un negocio y la verdad todos los días vivimos con miedo de... Pero si lo normal sería que fuera en un lugar adecuado.